Mi limón, mi limonero entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, oh ye ye y un francés dijo la la Mi limón, mi limonero entero me gusta más Un inglés dijo ye ye y un francés dijo la la Me siento malo morena, cabeza hinchada morena Ya no me paro morena, voy, voy, voy Me siento malo morena, cabeza hinchada morena Ya no me paro morena, voy, voy, voy Mi limón, mi limonero entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, oh ye ye y un francés dijo la la Mi limón, mi limonero entero me gusta más Un inglés dijo ye ye y un francés dijo la la Ay, 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 limones para comprar Mi limón, mi limonero, señores, entero, me gusta más Un inglés dijo yeyeo, yeyeo, y un francés dijo un la la Mi limón, mi limonero, entero, me gusta más Un inglés dijo yeyeo, y un francés dijo un la la Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena Ya no me paro, morena, ay, ay, ay Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena Ya no me paro, morena, voy, voy, voy Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena Ya no me paro, morena, ay, ay, ay Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena Ya no me paro, morena, voy, voy, voy Tierra se aclama con sangre el derecho del creador Aquel señor poderoso, que un día la vida murió Y porque el blanco hoy quiere, cambió el mando del señor No, no te niegues la libertad Porque el padre eterno lo ve y te va a castigar El, 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 el Un día el negro se va a despertar y te va a avisar El, 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 el Con mi grito ahogo la angustia para no llorar Mi piel es oscura Mi raza es tan raza Como era toda El, 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 el Un día el negro se va a despertar y te va a avisar El, 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 el Con mi grito ahogo la angustia para no llorar Mi raza clama con sangre el derecho del creador No, 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 no. Amén. Dime tú, ¿por qué te has burlado del fervor de mi pobre amor? Dime tú, ¿por qué te pareces reír de mí? Cuando me ves sufrir. Aunque vea en tu mirar, despejen para mí, volveré a insistir. No me quiero separar de ti, de ti, y perder tu querer. Dime tú, ¿por qué te has burlado del fervor de mi pobre amor? Loli, please love me, dime tú. ¿Por qué te pareces reír de mí? Cuando me ves sufrir. ¡Vamos! 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 Seremos tres cuando los dos tengamos una linda realidad que nos una de una vez. ¡Vamos! 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 V, vamos! Mil veces no Estoy rogando Mil veces no A ti implorando No te vayas no Dime que te quiero Piensa que mi amor Siempre fue sincero Ten ya compasión Mira que me muero Toma el corazón Te lo entrego entero De ti amor Está querida Sin que mi pez Está perdida Mil veces no Mil veces no Mil veces no 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 Ya me cansaron tus besos Ya me ha cansado tu amor Ya me cansaron tus mimos Ya terminó mi pasión Siento mucho que decirte Que lo nuestro se acabó Ya se terminó la farsa La gran farsa del amor Me voy Me voy Me voy Me voy De tu lado Y esta vez no volveré Buscaré al ser soñado Que me sepa comprender Nunca quise hacerte daño Pero no sé qué pasó Un lindo día Un lindo día de verano El fuego se consumió Ya me ha cansado tus besos Ya me cansé de tu amor Ya me cansaron tus mimos Ya terminó mi pasión Siento mucho que decirte Que lo nuestro Que lo nuestro se acabó Ya se terminó la farsa La gran farsa del amor Me voy Me voy De tu lado Esta vez no Buscaré al ser soñado Que me sepa comprender Nunca quise hacerte daño Pero no sé qué pasó Un lindo día de verano El fuego se consumió Ya me cansaron tus besos Ya me cansé de tu amor Ya me cansaron tus mimos Ya terminó mi pasión Te dejé No volveré Me cansé Te olvidaré Te dejé No volveré Me cansé Me cansé No volveré Me cansé Me cansé Me cansé San Andrés San Andrés Aislan De luz y de mar Nunca olvidaré San Andrés Aislan San Andrés Aislan De luz y de mar Nunca olvidaré San Andrés Aislan Bello San Andrés Aislan San Andrés Aislan San Andrés Aislan De luz y de mar San Andrés Aislan San Andrés Aislan Nunca yo me iré De tu mar azul El cielo eres tú San Andrés Aislan San Andrés Aislan San Andrés Aislan Y esta es San Andrés San Andrés Tranquil Esiquí ti amo San Andrés Aislan Con el primer deseo, con la última ola que rescata a los peces muertos Que se amaron anoche en la playa, al retirarse de las mareas Pero no te encontré, mi amor Poseo la isla como el mar su lamento, en el mundo de Cuscaracorra San Andrés, ay, la, 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 de luz y de mar Nunca olvidaré, ah, ah San Andrés, ay, la, bello San Andrés, isla de pasión Aquí te encontré, ah, ah, San Andrés, mi amor San Andrés, ay, la, 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 de luz y de mar Nunca olvidaré, ah, San Andrés, ay, la, 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 de luz y de mar Nunca olvidaré, San Andrés Aida San Andrés Aida, la 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 de luz y de mar Nunca olvidaré, San Andrés Aida San Andrés Aida, la 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 Enamorate, enamorate Cuidado con el brillo de la luna Cuidado de esa música divina La luna no disfraza de románticos La música nos transporta a un mundo mágico Cuidado con el roce de sus manos Cuidado al perfume de sus labios Y solo cuando el corazón te diga Ya, corre a ella y esperando está No, no lo pienses más Y enamórate Y enamórate Y enamórate Y solo cuando el corazón te diga Ya, corre a ella, si esperando está, no lo pienses más Y enamórate, 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 amor Labios de caramelo, siento que tienes Mi linda nena, cuando me besas Rico néctar meloso, que endulza mi alma Son caramelos, sabor de fresa Tienes carita de ángel Ojos, como dos luceros Risa, bella como el cielo Pero más me gustan tus ricos labios de caramelo Pero más me gustan tus ricos labios de caramelo Lirios blancos son tus manos Por nuevo, como una palmera Ah, nena, qué bello es tu pelo Pero más me gustan tus ricos labios de caramelo Pero más me gustan tus ricos labios de caramelo Lirios blancos son tus manos Cuerpo, como una palmera Nena, qué bello es tu pelo Pero más me gustan tus ricos labios de caramelo Pero más me gustan tus ricos labios de caramelo De caramelo De caramelo Sé que la fiebre va a envolverme Sé que la fiebre va a envolverme Y que de calor moriré Tú me das fiebre Cuando besas fiebre Cuando besas fiebre Cuando abrazas también Fiebre 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 De fuego, fiebre de amor Oye, que me muero Solo por ti Solo por ti Estas brasas que llevo dentro Y me queman solo por ti Tú me das fiebre Cuando besas fiebre Cuando abrazas también Fiebre 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 De fuego, fiebre de amor Sálvame alma No te vayas No te vayas Lejos de mí Esta fiebre Me atormenta Y no puedo yo vivir sin ti Tú me das fiebre Cuando besas fiebre Cuando abrazas también Fiebre De fuego, fiebre de amor Dime que es cierto esto Pues necesito de ti Tu calor es la vida De mi congelado corazón Tú me das fiebre Cuando besas fiebre Cuando abrazas también Fiebre De fuego, fiebre de amor Cuando yo te digo ven Es que necesito de ti Pues tus besos y caricias Hacen temblar el corazón de amor Tú me das fiebre Cuando besas fiebre Cuando abrazas también Fiebre cuando abrazas también Fiebre cuando abrazas también Siempre tú Presente siempre tú En mi voz En mi ser Siempre tú Eres tú El sol que me da luz La ansiedad El vivir Eres tú Y yo siempre soñí Algo como tú Y ahora soy feliz Porque tengo tu amor Siempre tú Presente siempre tú Al reír Al sufrir Pienso en ti Siempre tú Siempre tú En mi voz En mi ser Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Buscaré Buscaré La forma de encontrar tu amor Porque anoche, anoche soñé Que eras para mí Volveré El día El día que comprendas tú Y aquel sueño que tuve amor Era la realidad Yo sé bien Que ahora pensarás Que mi amor Es pobre para ti Pero yo Designación tendré Porque sé Que tú me harás feliz Ajá, ajá Que tú me harás feliz Ajá, ajá Que tú me harás feliz Yo soñé Y en ese sueño vi Que un altar Hacía para ti Tu mirar Tu forma de besar Y al despertar Pensé que era verdad Ajá, ajá Pensé que era verdad Que tú me querías Que tú me adorabas Que me acariciabas Anoche soñé Anoche soñé Que tú me querías Que tú me besabas Que me acariciabas Que tú me acaricheabas Finalmente que visabas Prendes que había Que tú me acariciabas Que tú me besabas Que tú me acariciabas Para la historia abas Y a la jugna I en ese sueño Gracias.